Es que el día de hoy estaremos en el Cerezo Femenil con las mujeres privadas de la libertad ofreciéndoles una conferencia acerca de autoestima, ofreciéndoles también algunos ejercicios de respiración, aprender a respirar y muy especialmente ofreciendo los servicios que nuestro instituto otorga, enfocándonos en lo jurídico, en lo que ellas necesiten de jurídico. Y se habrán de preguntar por qué hasta ahorita lo estamos haciendo. Bueno, lo quisimos hacer en el marco del 10 de mayo, pues en el sentido de lo sensible que es esta situación y que al final del día, pues en el estado de Chihuahua, todas las mujeres tenemos que vivir de la mejor manera aún donde nos encontremos.